hola truckers cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mexican trucking ya nos encontramos aquí con alfonso como estás alfonso bien bien gracias aquí otra vez ya pero ahora de ese lado de europa en el euro próximo leitor 2 y pues ahora traemos te vas a decir las cargas que traemos el día de hoy sí 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 no no yo digo el camión y tú dices la carga no ok sí bueno pues traemos estos escania modelo p o serie p de auto transport es un chasis de 4 x 2 y obviamente la cabina es auto transport de la posición del volante es a la izquierda traemos una potencia de 370 caballos de fuerza y traemos 14 velocidades con retarder y un depósito de 1.320 litros están súper súper padrísimos estos estos escania están como achaparraditos este es la primera de las de la serie es p g r y s pero esta es la versión p y está súper padrísimos a mí me gustaron muchísimo y pues bueno ya vienen con con estas plataformas incluidas y para dónde vamos alfonso pues bueno lo primero es que traemos una mercancía de autos que al parecer son este de la marca volkswagen y son de 12 toneladas pero no sé por qué razón no nos quisieron poner más este en la parte de adelante de donde está la cabina no sé si por él por el tipo de motor que traemos pero dijeron nada más se llevan ahorita estos enfrente no no llevan y vamos a ir no quisieron vamos a ir desde lo que es aquí para ver el mapa nos vamos a ir de barcelona y nos vamos a ir directo hasta madrid y es una distancia de 587 kilómetros los que vamos a recorrer muy bien pues va a ser cortito también para que no se haga tan tan largo el vídeo y pues bueno la verdad es que este mod viene muy completo viene con muchas muchos accesorios en la parte de adentro en la parte de afuera también trae muchos 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 accesorios muy padres y pues bueno vamos a comenzar a ver qué tal qué tal nos va con estos este escáneas bueno como siempre pues muy buenos los escáneas verdad sí entonces vamos avanzando vamos avanzando de una vez ya existe para dónde vamos si verdad ya ok y pues ya vamos a comenzar un nuevo una nueva ruta en este nuevo vídeo esperemos sea de su agrado pues ahora sí hay que ir con cuidado porque pues si traemos este los coches y esos coches que son un poco caros no sí 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 aquí sí hay que irnos tranquilos que vamos a subir aquí en esta la derecha en esta entrada o estar la subidita no si está pesadita pesadita oye no veo carros yo si vi ahorita una camioneta así ya van es que es muy temprano aparte estamos saliendo ahorita con un horario de las 9 49 pues si no es un horario con con tráfico ok a ver es que me estoy confundiendo un poco con mis este velocidades ahí está es que yo lo traigo de 14 ajá yo también lo traigo de 14 ok aquí nos tenemos que abrir hacia la izquierda me gustó mucho los stickers no sé si los se los pusiste tú si si se los puse si están muy padres la verdad es que le dan otra otra apariencia no sé no sé este déjame ver las velocidades tercera dónde está la cuarta cuarta quinta sexta alta a ti te llega hasta sexta alta ajá si pero no sientes que se está forzando si por qué será pues es por el peso de los de los carros si porque son 14 no entonces aquí en sexta alta irían 12 más la reversa va alta y baja serían las 14 no exacto mantente a la izquierda pero siento que le cuesta trabajo pasar de los 60 kilómetros a ti no pues sí pero más en las subidas ahorita así como que ya agarró bien el paso yo lo siento raro eh ¿quieres checarlo en un taller ahorita que pasemos cerca de algún taller? pues es que voy a 60 y no pasa de ahí y ya voy en sexta alta yo voy a 70 a los 80 no paso de los 60 aquí adelante hay una caseta nos vamos hasta el final vamos hasta el final del lado derecho aquí ya me viste ya metete en ese porque el otro es de cobro y ese es con el de paso Ok Te digo que no pasa de los 60 Está raro Está muy raro Y no hay una Este Te espero entonces, ¿no? Y es que no veo una cerca Solamente que entremos a Tarragona Y ahí en Tarragona Ahí ya este Este tampoco se ve que hay ahí La otra es regresar a Barcelona A Barcelona, pero no No, pues vámonos así, ya ni modo Aunque se vaya forzando La cosa es que voy a ir a 60 kilómetros Entonces yo te voy a tener que esperar a ti Si Si no veo que avances Pues ya hay voz Viene súper lento Viene súper lento Pero si traigo bien enganchado No, no vaya a ser que no traiga bien enganchado No, si viene bien enganchado Si Pues ya me marca hasta las Hasta los cables De que está enganchado ahí Me siento raro, eh No subo más de los 60 A 62 es lo máximo No, pues está raro eso Y no creo que traiga el freno de mano No, ya me hubiera marcado Me lo marcaría en rojo, no Pues sí, a ver Si quieres este Pásate para adelante Espérame, porque apenas voy llegando Si No, y traigo todo el acelerador Voy en sexta alta Y nada más no sube de los 60 Me zafo ¿Vienes atrás de mí? No, pásate, pásate No, es que está uno de una pipa Ah, ya Ahí va el de la pipa No se jala ¿Y ahora qué? ¿Por qué se está frenando? No sé Está raro, ¿no? Y se oye que se forza un buen O sea, tú sí lo puedes subir hasta 90 Sí Sin problema Muy raro No, yo hasta 63 Me da No creo que traiga el limitador activado Porque según el límite son 90 Me debería de dejar pasar a 90 Entonces ahí está en más la caja Eh, solamente que la que me estacione la quito y la vuelvo a enganchar, ¿no? ¿No estará algo mal de la caja? No, no creo No, yo me refiero a la caja de velocidades No, pero le puse de 14 Yo digo que desenganche la caja de los autos y la vuelvo a enganchar Voy a entrar aquí Voy a entrar al estacionamiento para checarlo Ok Al estacionamiento, a la gasolinería A la gasolinería A ver, aquí la voy a probar La voy a zafar y la voy a volver a colocar Se me hace muy raro A ver Ahí ya la estoy desacoplando Hora de conducir Voy para adelante Y la vuelvo a agarrar Estamos preparados para salir ¿Y tú le dejaste las mismas llantas de la parte de atrás? Sí Pues yo también Sí, 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 las mismas Pues yo también A ver, quito el freno de El freno de mano Deja a ver si no tengo el limitador de velocidad Pero pues A ver, a lo mejor No creo Limitador de velocidad No está activo Pues a ver Vámonos a ver ¿Qué pasa, no? ¿Quieres que avance? A ver Que eso está raro Que no Sí A ver, si quieres Pásate para adelante Ajá Mientras le bajo tantito al volumen Porque está súper fuertísimo Sí, sí, sí Yo le tuve que bajar Sí Creo que sí está muy, muy fuerte Pues me voy adelantando, ¿no? Ok Sí, sí, sí Porque si sigue igual Pues me vas a Alcanzar bien rápido Mantente a la izquierda No, pues sigue igual ¿Sí? Sí Nada más sube hasta los 60 kilómetros ¿Qué podrá ser? ¿Qué podrá ser? No sé A mí se me hace que si es la caja de velocidades ¿Eh? Ahí está, normal Pues a ver Ahorita vemos si hay algún lugar Donde la pueda cambiar Porque Ya veo Tú la escogiste con retardador, ¿verdad? Ajá Con retardador No, yo la puse sin retardador Y es que ¿Qué crees? Que no hay ¿No hay aquí cerca? No En Zaragoza Solamente en Zaragoza Pero No hay que irnos a Zaragoza Sí Pues sí Vamos a tener que entrar Porque pues imagínate Voy a ir a 60 kilómetros Pues no vamos a llegar nunca Claro Qué raro Qué raro Está muy raro Pues bueno Lo que llegamos ¿Qué te parece el camioncito? Está bien Pero no sé por qué En la caja de velocidades No es eso Pero está bien, ¿eh? De modelo y todo Los interiores Aparte Está como achaparrado ¿No? Sí Está muy bien hecho Ay, no manches Es que saco la cámara Y casi no voy Que estoy viendo por Estoy viendo por fuera Los coches Para ver si Si son Volkswagen Ah, pues también Trae Audis Yo pensé que nada más Traía Volkswagen No, también trae Audis Sí Hay un Audi ahí Sí, ya lo vi Se escucha hasta acá No inventes Sí Se escucha muy fuerte Pero en Zaragoza Sí hay Que no lo veo, ¿eh? No sé A ver, déjame ¿Quieres que me adelante? Pues ya es que yo no veo Nada en Zaragoza, ¿eh? Debe de haber algo ¿Quién sabe? Vamos a rebasar, ¿eh? Sí, pues aquí voy Aquí voy aquí va Es que ya casi vamos a llegar ¿No? A Zaragoza Sí, ya estamos Ya después del Pero Pero te digo que yo no veo Nada ahí en Zaragoza De reparación ¿Tú sí la ves? No Déjame ver por dónde Aquí en este ¿Por qué no te pasaste Por el telepaz ahora? Pues eso es telepaz ¿No? Sí, eso es telepaz Ah, y aquí me marcaba Que era telepaz ¿No es? Qué porquería Arriba marcaba una T ¿Quién sabe qué hizo? ¿Ahí vienes? Sí Es lento Pero ahí vengo Oh, lloré este Pues yo creo que sí es algo De la caja, ¿eh? De velocidades Si de por sí aquí La subidita está canija Le va a bajar hasta 50 Más o menos Es que es como si Trajera un limitador No pasa de ahí Ok ¿Aquí cómo nos metemos a Zaragoza? Es que hay que ver, ¿no? Pero de todas maneras Si entramos a Zaragoza Yo no veo ninguna De reparación ahí, ¿eh? ¿A ti sí te marca alguna De reparación, no? Es en rojo Sí, es que estoy viendo Estoy viendo a ver Si hay alguno Pero no Si no nos seguimos Así ya Sí, debe de haber Sabes en dónde No, ahorita Ahorita que pasemos a Zaragoza Adelantito Hay una De ¿Cómo se llama? Una como cochera Ajá De hecho ya se pasó De hecho ya se pasó del otro lado Sí, pero es más adelante Mucho más adelante Pero ya Aquí Ya casi vamos a entrar a Zaragoza No, pero si quieres Nos vamos derecho, ¿no? Ok Y vamos derecho entonces Y ya cuando lleguemos Ya cuando Pasamos a Zaragoza Ahí vienes atrás Sí, ¿verdad? Sí Bueno, yo vengo a la misma Verasilla Sí, ahorita ya Acá adelantito Debe de haber Y ya nos Nos metemos por ahí Ahorita yo te digo ¿Dónde? Ya nos metemos por ahí Porque no tiene nombre Esa parte de ahí No tiene nombre Entonces Ahorita hay que ver Ahorita ya estamos pasando Zaragoza Esta zona de Zaragoza Vamos a dar como una Vuelta en U Y ya el siguiente Ahí vamos a Vamos a entrar ¿Pero si hay ahí? Es que no sé Es que ahí aparece Una de Como coche Así como de Ah, sí, ¿no? Pero Pero esa es para comprarla, ¿no? Ajá Pero ahí no habrá No, no creo A ver, déjame ver Pues es que no hay En todo el camino Aquí en España No hay nada No No, dices No No, pues es que no hay Estoy viendo Y no hay nada Solamente que Te digo Que me meta A ver si hay Y si no Pues ya me vuelvo a salir Y tú no te salgas De la carretera Bueno, entonces Adelántate Ok Entonces adelántate Y ahí nos vamos saliendo De la De la carretera Vale Entonces déjame Déjame ver Cómo está aquí Puedo entrar directamente Para allá Pues que ahí vamos Tampoco vamos tan mal Pues no es lo que estaba viendo Que ahí más o menos vienes Digo, o sea Ya nos faltan 300 300 kilómetros No vamos tan Tan lento Pero si me desespero Un poco Que no puedo pasar De los 60 Porque yo ahorita Porque yo ahorita Voy a 92 No, yo no puedo llegar A esa velocidad Yo voy a 62 Clavados Ok, déjame ver Como entro aquí No sé si es más adelante No sé Aquí me voy a meter Aquí me voy a meter Aquí me voy derecho Pues no, realmente No me metí Ah, sí hay Ya se ve Sí hay, sí hay Sí hay, sí hay Entonces sí me meto Pero qué crees Que yo no sé Cómo me metí Te pasaste, ¿no? Creo que me pasé A ver, yo me voy a meter A ver si puedo Porque yo vengo Sí, tú métete Porque yo vengo En la misma carretera No sé No sé qué pasó A ver, trata todo De meterte ahí Hijo, no Es que no sé Para dónde es Está medio confuso Está medio confuso Sí, sí Yo también así Como que dije Bueno, qué onda Como por dónde Ya te seguiste, ¿verdad? Sí Híjoles Que a lo mejor Era por arriba, ¿no? Sí, es que tenía Que haber sido por arriba A ver si hay una entrada Por aquí Tú ya no viste entradas ahí No, ya no hay entradas Ya no hay entradas Y está todo cerrado Pero sí vi ya Que hay una reparación ahí Ay, truqueros, pues No sabemos qué Todo cómo meternos por ahí Era allá atrás A ver, déjame ver si aquí hay un retorno No, no hay retorno No, no hay retornos No hay retorno Yo también estoy buscando ¿Y este puente por qué está aquí? No, 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 no Pero ese puente no No puede subir Aquí hubieran hecho una entrada, ¿no? Sí Pues vámonos ya entonces Ya ni modo Ya nos falta menos, ¿no? Doscientos setenta y Es que está muy raro Que no haya así Ni en el camino Y ya nos vamos así Ya ni modo Aquí hay como uno Así como para bajar Pero no Porque si me meto Y me lleva otra cosa No, no, no No, no Vámonos ya Porque de por sí Ya llevamos avanzado Sí, no Mejor trata de irte Yendo ya más despacio Para que vayamos Un poco pegado Ok Es que si me Si me voy despacio De mi carro no Fija que avancen Esos autos Yo digo que es algo De la caja, ¿va? Sí Sí, sí es de la caja Es de la caja Pero es lo que te digo No vamos tan mal Ya nos falta poco Sí, pues ya Vámonos 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 Sí, ya mejor Ok Ya ni modo La cosa es que no se queme El motor Eso es lo importante Que no se vaya a fregar Porque si no Imagínate Pues a mí Sí me gusta mucho Algunas zonas de aquí De España Están bonitas Sí No están tan mal Es que tiene poquito ¿No? Que sacaron el mapa Sí Y bueno El DLC La verdad es que Sí hubo mucho descontento Pero pues bueno Bueno es que Querían que Sí Querían que metieran Todo España Pero no Pues no mancha Es muy complicado ¿No? Sí Meter toda Toda la zona Ya lo hemos platicado Infinidad de veces Que es muy complicado Entonces pues Como dicen Es lo que hay ¿No? Yo creo muchos Querían ver su casa ¿No? Pero pues no No mancha Sí Exacto Sí Y ahí vengo Atrás de ti ¿Ya? Ya Si quieres Pásate adelante No Vete a 60 Vete a 60 Ok Que de hecho Ya te voy a alcanzar No sé Sí porque voy a 50 No no Sube a 60 Porque si no te voy a Voy a llegar muy rápido Bueno aquí ahorita Viene una subida Así que no Aquí si no No puedes hacer más Sí Sí Pues está muy bien La verdad es que Está muy completo Sí A mí me gustó mucho Porque trae este Es más Este Este modelo Sí trae este Radio Trae radio para hablar Trae unas como Como mesitas Que le puedes incluir Le puedes cambiar El color del tapiz De los asientos Y de las puertas También De las puertas También en la parte De arriba Este De arriba del parabrisas También trae Una Puedes poner como Como un soporte Pero viene como Acolchonadito Y le cambias el color Le cambias el color También en las orillas De las puertas A un costado De Ahora vienes muy lento A un costado También Lo puedes Este Lo puedes usar Lo puedes Este Cambiar Perdón Y este Y está muy bien Está muy padre La verdad Los stickers Me encantaron mucho Sí La verdad es que También está muy bien Trae muchos editamientos Para Para lo que es La La El parabrisas También está Está muy padre Está muy bien Y pues bueno Con el poderío Que tiene el Scania Pues no Yo le puse aquí Uno que dice Scania Pero no sé Que sea eso Como un radar Será No sé Es como un monitor No sé si Ahí dice que es un monitor Pero no sé A qué se refiere Hay que investigar Para cuál es El funcionamiento Que tiene O si ustedes saben Trokers Lo pueden escribir Aquí abajo Cuál es el funcionamiento De Del monitor Que va en el Colocado en el Parabrisas Ahora ya te dejé Hasta atrás ¿Verdad? No, no, no Ahí voy Pues yo voy a 60 A 62 Pero pues ya Te digo que Nos faltan 170 Aproximado 170 De kilómetro Ok Y pues ya estamos Ya estamos A este Queriendo Pasar a la 1 45 Para Para hacerlo De los Convoys Y que cada quien Traiga su Su camión Todo Todo Tineado Ya con los mods Que Que queramos Porque si La verdad es que Si hay que darle Un poquitito De variedad Entonces queremos Traer Diferentes camiones No los mismos Porque luego es bien Complicado ¿Verdad? Si Y quita este mod Y ponlo aquí arriba O acomódalo abajo Y este Y que crees que yo tenía Otro O a lo mejor es Por ejemplo Las versiones En esta En esta versión De De este camión Este Yo tenía Dos Dos Este Bueno yo encontré Dos diferentes Bueno con diferentes Nombres Y aún así Aunque sea El mismo camión El mismo archivo Si Si te ha cambiado El nombre Pues obviamente No te va a funcionar Si no Porque te marca Que el nombre No es igual Aunque el mod Sea el mismo Pero si el nombre Del archivo Es diferente Ya no funcionó Si Depende mucho Del De la También Este La posición Del Del mod Si También Entonces Trokers Cuando quieran Hacer Convoy Pues tienen Que tener El mismo Nombre Del Del archivo Y debe Ser El mismo En la misma Posición Como dice Alfonso Dentro De los mods Tiene que estar Colocado En la misma Posición Sí Ese si es un problema Yo creo que La comunidad Si se Si empezó a reclamar Esa parte ¿No? Sí Entonces pues Si dices Sabes que Pues no No está funcionando Como debe de ser Y este Y pues necesitamos Que lo cambies ¿No? Que se cambie Y está muy bien Porque por ejemplo Si tú quieres dejar Los mods Y por ejemplo Si vas a hacer Un convoy Y quieres que todos Lleven el mismo Skin Pues bueno Lo manejas así ¿No? Sí Pero Lo malo es que Por ejemplo Si tú quieres invitar A alguien Pues tienes que Decirle que Coloque todo Exactamente como tú Lo tienes Si no No puede entrar Ay sí Sí eso La verdad es que Llega un momento Que ya Sí Sí desespera ¿No? Desespera Sí Sí Ya no es Ya no es cómodo Entonces Esta opción Que va a tener La 1.45 De poder Desactivar Esa parte Y pues Que cada quien Lleve su mod Por ejemplo Este Yo en esta ocasión Pues a mí me hubiera gustado Haber traído No sé El sonido del motor Diferente O a lo mejor Algún Algún mod Para poner focos Este Faros Diferentes Este Incluir algunos Estrobos diferentes No sé Como que Como que hubiera estado Bien ¿No? Y esta parte Pues va a ayudar Muchísimo A poder Cambiar Todo eso ¿Te voy muy rápido? No No Ya nos quedan 97.000 kilómetros Ajá Ok Casi estamos Por llegar Si estamos A unos kilómetros ¿Te marcó kilómetros O millas? A mí marca En este Me marca kilómetros Si verdad A mí está Y en el American Truck Son millas Ok Ahí vamos Está muy tranquilo El tráfico ¿No? Si Está muy tranquilo Pero si está Muy muy tranquilo El camino Muy tranquilo El mod Muy tranquilo Bueno A excepción De la De la caja De la caja De velocidades Pero pues venimos bien O sea Tampoco vengo A una velocidad Tan lenta ¿No? Claro Si Tampoco bien Está Es una velocidad Moderada Exacto Y digo Por seguridad De los coches Está bien De los que traemos Pues si Yo creo que Si se van a meter Estos Acá adelante No sé Si se acorte Lo que me gustó Del mod Que les vamos a dejar Aquí abajo En la descripción El link En la descripción Es la parte De que son Diferentes modelos El P El G El S Y el R Ajá Entonces tú puedes Escoger Qué tipo de nivel Quieres El 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 Scania El El Scania Si El Tractocamión Como lo quieres Hay que irnos pegando Hacia la derecha Vamos a entrar Aquí En el En la diagonal Que es aquí Ok Y ya de aquí Ya nos mantenemos A la izquierda Sobre la misma Lateral A la izquierda Otra vez A meter Al aeropuerto Y luego hay que Meternos a la derecha ¿Me copiaste? Si, si, si Es que estoy leyendo El letrero que dice Aeropuerto para allá Pero no es por ahí Si, no No, vete por la lateral Y luego ya entras En la subidita Continúa en la derecha Y vuelve a salir A la derecha Salva a la derecha Y luego en la rotonda Ah, no es cierto No es rotonda Yo pensé que era una rotonda Pero no Aquí hay que entrar A la derecha Y luego otra vez A la derecha Continúe en la derecha Y vuelva a girar A la derecha Uy, aquí están parados ¿Qué es el semáforo? Yo pensé que había Semáforo Ah, sí, se hizo el semáforo Es que le estaba Tapando el camión Pero aquí es una glorieta, ¿no? No, no es un Bueno, sí es como una glorieta Ahí me ves, ¿no? Sí, ya te vi De frente Se oyen bien fuerte Ah, pero es por acá, ¿verdad? Es por acá Sí, 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 sí Si no, tú te tienes que ir A dar toda la vuelta, ¿eh? Toda la vuelta Cuidado que hay semáforos ahí, ¿eh? Sí Ok, y aquí vamos a entrar A la derecha Ya estoy aquí, ¿eh? Ok Gira a la derecha Está bonita esta zona, ¿no? Sí Está bonita, está bonita Qué mal que le haya pasado esto al camión Pero bueno Son... Son detallitos Vámonos Dale, yo me voy a meter hasta acá, ¿eh? Si quieres tú De hecho, nos tenemos que meter ahí Adelante Pues estoy esperando a que pase Métete, no, métete Ah, ¿me meto yo? Sí, métete, métete, métete Vas, vas, vas Dale, dale No, pues dice, mantente a la izquierda Ah, caray Ah, sí, es para acá Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya me estoy metiendo del otro lado Uy, ¿ya no me va a dejar pasar el camión? Hijo de subveniente Hijo de subveniente Hijo de subveniente Pero no me dejó pasar Y le puse la direccional Y no, no me dejó Ahorita lo alcanza y me le cierro Ay No, no hagan eso de trocarse No lo hagan Eso nada más lo hacemos nosotros aquí No No, pues en la vida real No manches Pues nos quedan 34 kilómetros Sí, ya estamos cerca Ya va a rebasar Ahí va el loquito, el loquito No, con la velocidad que traigo yo No me va a rebasar Que se mueva, que se mueva Pásate si quieres Yo vengo a 60 Y ella se metió otra vez para acá Y ahí entras Gracias Y ahí viene otro Otro autobús No, pero aquel no me dejó pasar No me dejó pasar para nada Ahora sí aquí vamos a sentar a la derecha Ahora sí nos tocó bien el horario, ¿no? No tenemos que cambiar Sí, pues Son las 7 y 59 Ya son las 8 A ver si hay que prender las luces Yo creo que ya las traía prendidas Pero a ti Tú sí le pusiste que se viera la luz interior Sí Sí, sí, sí Porque trae luces en los pedales, ¿no? Donde vas acelerando Ajá, sí, exactamente Y aquí hay que volver a entrar, ¿eh? Aquí a la derecha Ah, pues ya llegamos Gira a la derecha Aquí Y luego Todo derecho Vaya recto Vaya recto Está bien Ay, que padre Se ven las Las camelloncitos estos De ladrillito Sí, es que trae unas luces Ahí adentro del Bueno, ahorita no se ve mucho Porque este día La primera salida Ok La 10 Da y luz Hoy está Complicado aquí Oh, sí, ¿eh? Está un poco Este, en agosto Sí Pero sí la metemos La metemos Como Chihuahua Pues ya llegamos Ahí está la empresa Ya llegamos Ya llegamos Troker Ya llegamos Bueno, un poco de dificultad En el camión Pero ahí Suele pasar Abrenos Poli No te me duermas Ese poli Se duerme el poli El buen poli español Ahora me va a cerrar Mira, no, no, no Calmado, calmado Que yo vengo acá atrás Ya me quería cerrar Está loquito Está mal de su cabecita Estoy preparado para De su cabecita Te pasa A ver, ¿de dónde nos toca dejar? Quiero a la izquierda Espérate Por Dios Ah, también en la versión 1.45 Se le va a poder quitar ya las barras estas Que marca ahí las cruces Ajá Ay, no, pero Pero no, no, no No, porque de todos modos Vas y te Te pasas ahí Y te estampas De todos modos Ah, está bien Para el grado de dificultad ¿Qué grado de dificultad? Bueno, yo lo puse complicado Así que me toca aquí Que ni tan complicado, eh Yo pensé que iba a haber Más camiones aquí Más trailers Yo no sé ni dónde me toca Creo que hasta allá al fondo ¿A ti dónde te va a tocar? Aquí al lado Aquí, aquí, aquí Aquí donde estoy dando la vuelta Te espero que te estaciones, eh Ay, muchas gracias Que me hables usted Sí, porque pues A mí me toca hasta allá al fondo Ahí está Ahora sí Vámonos De reversa, mami De reversa Ya se ve la luz interior Que no se me llena Ahí en los pedales Y en las puertas También le metieron lucecito Sí, te digo que hay un mod Que le cambias el color, eh Le cambias el color Y se ve súper padre Hijo, me tocó hasta allá al fondo Ahí pasas Ahí pasas Ahí pasas, ahí pasas ¿Sabes qué? No lo voy a poder meter así Voy a tener que ir del otro lado No, y espérame Porque, este Déjame entregar Sí Y salirme Para que tengas espacio Por si tienes que maniobrar ahí No, sí, ahí paso Ahí paso, eh Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí ya lo meto, mira Ah, sí, exacto Exacto Espérate que yo sí Tomé el cursito De reversa De reversa, mami Y ahorita lo meto bien mal, ¿no? Eres capaz A ver, ahí vas Ahí vas, ahí vas Mira, ya pegué, ya ves No, ya no No, reprobado Es un clásico De clásicos Pegar con el poste del lado Sí Vete hasta adelante Ya te atorraste ahí Ahí va, ahí va Ahí va, ahí, ahí Es que era pegado Más pegado para acá Pero bueno Espero que Te logre Vibrar ahí El poste este Si no te hubieras pegado Más para acá Donde estoy yo Sí, sí, sí Pero ya ahí Sí estoy entrando ya Oye, la luz de reversa Está cañona, eh Está muy fuerte Está bien fuerte, sí Está bien Pero está muy fuerte Ah, está muy padre Que las Los logotipos que aparecen arriba En la parte de arriba De los camiones Tienen luz Se ven muy padres Ah, del que le pusimos De las empresas De las empresas Ajá Se enciende y se ven muy padres Me faltó tantito Pues ahí está Ahí está Ahí está Ya lo metiste Ya, pero Me falta todavía Enderezarlo Porque se estaba yendo Muy afuera Está muy afuera A ver si ahí ya Yo creo que ahí ya Entra Ya, ya quedó, ¿no? Pues es todo chueco Bueno, me voy para la entrada Bueno, me voy para la entrada No, no se me apaga No me importa Lo estoy dejando bien mal No sé por qué no entra Y ahora para entrar ahí Tengo la cabezota Salida para estacionarlo Y no entra Yo me voy a subir aquí A la banquetita Total es de la misma empresa Yo creo que ya ahí, ¿no? Sí, ahí está ya Ahí voy a pasar por enfrente Oh, no manches La luz de los frenos Creo que está un poco mal hecha, ¿eh? Eso sí, vamos a decirlo Porque se me hace mucho, ¿no? Mucha luz ¿O está bien? No, está bien Es que ya son otro tipo de luces LED Ah, sí, se prende ahí el logotipo ¿Vas a dejarlo así? ¡Ay, no! ¡Qué tonto! Comencemos Es que traigo la carga, se me olvida Ya la solté en lugar de entregarla Ok Se tienen que bajar los coches, más bien Sí, tienes que apagar el motor Sí Empaga el motor A ver Ahí está Bueno, pues se marcó excelente Ahora sí no tengo retraso mental ni nada Y ya está lista Ahora sí manejamos bien, ¿no? Pues sí Bien, mal Pero tú ya estás allá afuera Pues sí, te estoy diciendo Pero en lo que tú estabas ahí Estacionándote Vamos a salirnos rápido Sí, ya estoy hasta acá afuera Ahí, dale toda la vuelta Eh, conle, conle, conles Eh, conle, conles Ya, súbete acá Súbete, súbete a la banqueta Ah, ¿estás arriba de la banqueta? Sí, estoy arriba de la banqueta Uy, ¿qué le pusiste luz de halógeno o qué? No, la tuya La tuya ¿La tuya? No, pues la tuya No, yo trae Es que tú traes las largas, ¿no? No Se ven No, se ve diferente La mía nada más se ve una ¿Quién sabe? Mira ¿Quién sabe qué será? ¿Quién sabe? Pues bueno, truckers Hasta aquí La ruta del De este video ¿Qué te ha parecido, Alfonso? Pues todo muy bien Todo muy bien Excepto eso de la De la caja de velocidades De la caja de velocidades De ahí en fuera Ahorita Está muy bien, eh Pues sí Muy bien hecho Ahorita vamos a un taller Para que la chequen Porque si no al regreso Va a ser el caos total Sí, pero Pues ahorita ya sin el peso A lo mejor si ya va más rápido Pues quién sabe Exacto Pues bueno, truckers Ahí está Ahí están estos Scania Serie P Y también vamos a dejar El link Para que ustedes descarguen La serie completa La PGSR Me sonó así como que la PGR Este Y pues bueno Ahí va a estar Ahí va a estar Para que todos ustedes La puedan descargar La puedan utilizar Y también este modelo Para que lleven sus Sus autotransportes Y lleven sus carritos Lleven sus autos Para Para diferentes lugares Pues bueno Ahí está Ahí está Pues muchísimas gracias Recuerda que si te gustó El contenido Dale like Suscríbete Y activa la campanita Para que te notifique YouTube Ojalá que te notifique Aunque la verdad Dicen que no funciona Los Los videos Que estamos Subiendo Si no Date una vueltecita Aquí al canal Para que veas Que contenido Es el que tenemos Pues muchas gracias Gracias a Alfonso Nuevamente Que nos acompañó Que ya está Más que sanito Y ahora sí Hacer mucho ejercicio Y pues bueno Nos vemos en el próximo video Ok Nos vemos Dale pues Nos vemos Hasta luego Hasta luego Pues vamos a A repararlos Pero yo le voy a meter Un claxon Esto que parece De carrito de paletas Si No es de los Hot Wheels Son de De carritos De los niños Dale